¿Se imagina poder iniciar una denuncia penal en el Ministerio Público en tan solo 15 minutos? ¿Creen que los agentes puedan ir al domicilio donde se cometa un robo para iniciar ahí mismo la carpeta de investigación? ¿Se imaginan que el Ministerio Público ofrezca un trato humanitario y no revictimizante cuando vamos a denunciar un crimen? Suena poco creíble, ¿no? Pues esas fueron algunas de las promesas novedosas que hizo Ernestina Godoy durante el inicio de operaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Aunque también hizo otras que, la verdad, ya habíamos escuchado antes. Hola, ¿qué tal? Soy Sara Pantoja y los invito a hablar de este tema en el primer Deja Viva en la Calle del 2020 para entender lo que pasa en este monstruo de ciudad. El 22 de noviembre del 2018, cuando la entonces jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum, la anunció como la próxima procuradora general de justicia de la capital, Ernestina Godoy Ramos prometió erradicar la corrupción en la Procuraduría, fortalecer la atención a las víctimas, profesionalizar a sus servidores públicos, fomentar la cultura de la denuncia y actuar bajo total transparencia. Un año y un mes después, la misma funcionaria morenista repitió en el cargo, aunque en una dependencia con distinto nombre y supuestamente con plena autonomía, es decir, la Fiscalía General. Y volvió a ofrecer la transformación profunda de la Procuración de Justicia en la Ciudad de México. El pasado viernes 10 de enero, en el Acto Oficial de Inicio de Funciones de la Fiscalía en el Museo Interactivo de Economía, Ernestina Godoy reiteró, Estoy convencida que no habrá transformación real ni verdadera si no se combate y desarticula la corrupción, porque no existe transición democrática exitosa en el mundo sin un combate real y efectivo a la corrupción política y a las redes de complicidad criminal. Entre la lista de 20 acciones que leyó la nueva fiscal, con varios tropiezos y voz nerviosa, destacan algunas como crear un nuevo modelo de atención en el que las denuncias se hagan en 15 minutos, la contratación para febrero próximo de 60 peritos en criminalística, fotografía y hechos de tránsito, así como de 100 médicos legistas. Además de la apertura de tres nuevas agencias del Ministerio Público para la Atención de Delitos Sexuales en los Centros de Justicia para las Mujeres de Azcapotzalco, Iztapalapa y Tlalpan en el primer trimestre de este año. Otra novedad que la exdiputada local ofreció es que, a partir del 1 de febrero, quien sea víctima de robo a casa habitación podrá levantar la denuncia en su domicilio, con la presencia del Ministerio Público y peritos. La abogada experredista también ofreció, ahora sí, la humanización en la Procuración de Justicia con abogados, ministerios públicos y peritos capacitados en atención a víctimas. Y, aunque se aprobó desde finales del 2019, dijo que el Banco de Perfiles Genéticos para Uso Forense entrará en funciones hasta agosto de este año, con el que se podrán investigar homicidios, lesiones, secuestros con fines de trata, violaciones y feminicidios. Godoy Ramos ofreció una acción que, reconoció, copió de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la línea de contacto directo con la fiscal las 24 horas del día a partir del 1 de febrero para recibir denuncias y quejas sobre el servicio de la Fiscalía en tiempo real. Por último, la nueva fiscal reiteró que trabajará en coordinación con la Policía Capitalina, la Guardia Nacional y el Gobierno de la Ciudad, aunque marcó su raya para defender la autonomía de la Fiscalía. Autonomía no es conflicto ni confrontación con los otros poderes públicos, es coordinación para el cumplimiento de las funciones que nos otorga la Constitución. Coordinación no es subordinación. Pero, ¿a qué viene todo este cambio de Procuraduría a Fiscalía? Bueno, la transición de ambas dependencias es un mandato de la Constitución Política de la Ciudad de México, aprobada en el 2017 por la Asamblea Constituyente. De acuerdo con la Carta Magna de la Capital, dicha fiscalía debe ser autónoma e independiente, igual que su titular. No obstante, el proceso con el que Ernestina Godoy fue electa el año pasado estuvo fuertemente cuestionado por diputados de oposición, así como por analistas políticos, pues la bancada de Morena en el Congreso modificó la ley para que ella pudiera competir y de una terna la escogió para continuar en el cargo. De hecho, antes de la votación legislativa, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador le expresaron su apoyo. Incluso, el 29 de octubre, en su conferencia mañanera, dijo abiertamente que Godoy era su fiscal carnal. El nombramiento también estuvo en polémica debido a los cuestionables resultados que dio la exlegisladora en la Procuraduría, ante casos no resueltos de secuestros y asesinatos de estudiantes de escuelas privadas y públicas, las cientos de denuncias por violaciones sexuales, abusos, desapariciones y feminicidios, la filtración de información de expedientes, el involucramiento de policías de investigación con bandas criminales y una larga lista de pendientes. Hacia el interior de la Procuraduría, la situación no fue mejor, pues a medio año hubo cambios en la policía de investigación, protestas de personal por malas condiciones laborales, además de que van cuatro cambios de directores de comunicación social y un vocero que intentan difundir el trabajo de la dependencia, pues de plano, Godoy ya no da conferencias y rara vez acepta entrevistas. Y bien, con todos estos antecedentes ocurridos apenas en un año al frente de la Procuraduría General de Justicia, ¿qué garantías tienen los capitalinos de que esta vez, ya como fiscal, Ernestina Godoy sí cumpla sus promesas para tener una mejor procuración de justicia en la Ciudad de México? En su discurso del viernes pasado, la fiscal aseguró Esto mismo les exijo a todas las personas que formarán parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Al margen de la ley, nada y por encima de la ley, nadie. Tenemos mucho trabajo por delante para estar a la altura de la demanda y las expectativas ciudadanas. La confianza se gana con trabajo, con acciones y con resultados. Si ello no ocurre, la palabra pierde peso y contenido. Vamos a ver qué ocurre. Esto apenas empieza. Hasta aquí el déjà vu en las calles, el primero del 2020. Si les gusta este espacio, regálenme un like. Me encantaría leer sus comentarios y que se suscriban al canal de Ruido en la Red. ¡Feliz año y a bien todo! Ruido en la Red. ¡Feliz año y a bien todo!